8 razones para usar Skarner jungla, porque tiene mucho swag Porque al nivel 2 puede robar los buzos enemigos y darles arte en el top Voy a cerrar el stream, para que no me vaya con L.A. Buena... Porque cuando entras en la jungla enemiga los matas a todos Rengar no es de flash, no? Cuando le danquete O acasito Pero... Skarner nunca olvida, Vendetta es su primer apellido Razón número 5, a Skarner no se le escapa ni el Tato Mírale Razón número 6, si no pillas a uno no pasa nada, ya pillarás al otro Siete, Skarner amarga a todos los que le dan la cosa Y por último, Skarner te quita las ganas de volver a jugar al otro Siete, Skarner Siete, Skarner Si no, es una guerra Siete, Skarner Siete, Skarner Ya, estáje Eres extremo Siete, Siete, Skarner Siete, Skarner Ha jugado realmente bien Bueno pues aquí os dejo Las 8 razones por las cuales Tenéis que usar a Scarra en la jungla Ya sabéis si os gusta Si os gusta mis vídeos, es la primera vez que lo veáis Suscribiros y nada, dadle a like Y ya sabéis, seguiremos subiendo Más vídeos todos los días, hasta luego